Hola viciados, muy buenas a todos Hoy vengo a hablaros de un juego infantil llamado Wizzardry, escuela de magos Un juego de 2 a 6 jugadores a partir de 6 años Bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita En primer lugar nos encontramos con un reglamento Que el reglamento es sencillísimo ¿Vale? A continuación tenemos un tablero Que desplegado nos quedaría de esta manera Es un bosquecillo y un camino que tendremos que recorrer Tendremos partes de la mansión Esta bolsa con Figuritas de los 6 jugadores y del fantasmilla Fichas de dados y de pociones Para establecer la dificultad del juego Una bolsita con 3 dados Y tenemos todo este taco de fichas de bosque Y esta ficha de brújula Estas fichas de bosque por el dorso tienen diferentes figuritas Bien, veamos como se juega Vale, la preparación del juego es muy sencilla Ponemos el fantasmita en la casilla inicial Y todos los jugadores reciben un peón de diferentes colores Y lo pondremos en esta placita central A continuación tenemos que poner todos los árboles boca abajo Como ya os he dicho, tienen diferentes dibujitos Pero los tendremos que dejar boca abajo ¿De acuerdo? ¿Qué más? A la izquierda del tablero ponemos tantas fichas de poción O de dados como queramos para ajustar la dificultad Con 3 fichas de cada sería fácil, normal y difícil ¿De acuerdo? Antes de empezar, cada jugador tiene derecho a mirar una de las losetas de árbol en secreto para él Vale, pues aquí sería el murcielaguillo, aquí yo que sé, el gatete Cositas, ¿vale? Cada jugador puede mirar la suya Y ya estaríamos listos para empezar Es porque eso es un juego cooperativo O ganamos todos los jugadores o gana el fantasma Con lo que perdemos todos los jugadores Nuestro objetivo es recorrer este camino Llegar a la escuela de magos antes de que el fantasma alcance a uno de nosotros Es decir, tendremos que llegar todos juntos a la casa Es un juego de memoria Durante la partida iremos mirando los dibujitos que hay debajo de los árboles Y trataremos de recordarlos Ahora veremos cómo funciona esto Cuando llegue el turno del jugador Coge los dados y los tira Y ahora tiene que buscar estos simbolitos debajo de los árboles Recordemos que hemos mirado uno previamente Entonces podemos jugar con eso Todos los jugadores podemos ayudarnos en este aumento Yo que sé, yo recuerdo que el murciélaguillo estaba Creo que estaba aquí, no me acuerdo la verdad Pues bueno, lo destapamos Y, oh, fallo Pero bueno Hacemos un poquito de trampas y vemos Murciélaguillo, ¿vale? Y podemos ir, seguir jugando A destapar, pues los tres en este caso Si nos equivocamos Si destapamos, por ejemplo, una estrella Tendremos que recordar que aquí hay una estrella para turnos posteriores Y bueno, como hemos sacado un dibujillo del dado Pues nuestro muñeco avanzaría una casilla ¿Vale? Le damos la vuelta a todos Y le pasa el turno al siguiente jugador Que vuelve a tirar los dados Aquí tiene, pues la seta, el erizo y la luna Pues tendremos que seguir buscando, lógicamente Podemos buscar aquí, tenemos el castillo Y bueno, con lo que este jugador al fallar, pues no avanzaría Así, ese es el turno de los jugadores A medida que avancemos habremos visto más símbolos Pero también nuestro objetivo es recordarlos Son un montón de símbolos Y pueden salirnos tres únicamente en cada dado Aparte de los resultados blancos de figuras Nos pueden salir del dado estas dos caras amarillas Esta es una poción mágica que si nos sale Podemos mover el peón de cualquier jugador una casilla hacia adelante Mientras que si nos sale esta, el fantasma avanzará una casilla Y ahora os estaréis preguntando para qué sirven estas tres fichitas Bueno, son pequeñas ayudas que podemos recibir durante el turno Podemos coger una ficha de poción Gastarla, la retiramos del juego Y podemos hacer que cualquier jugador, incluido nosotros mismos Avance una casilla, ¿vale? Mientras que si gastamos esto Podemos relanzar los dados que queramos Es decir, nos salen estas tres figuras que no nos acordamos Pues bueno, podemos gastar esta ficha Y volver a tirar los dados, ¿vale? Y nos pueden salir otras figuras de las que nos acordemos Por ejemplo, aquí está el gatete, ¿ves? Por ejemplo, tendríamos un punto más de lo que hubiéramos tenido antes Bueno, pues el juego es así Recordad que todos los jugadores podemos ayudarnos Es decir, que si durante el turno del jugador amarillo El jugador azul sabe dónde está la llama Pues se lo debe decir Y entre todos colaborando Ir avanzando y esquivando al fantasma ¿Vale? Funcionaría de esta manera hasta que lleguemos a las escaleras del edificio En las escaleras del edificio funcionan de la misma manera Solo que aquí no podremos tener ayuda de los demás Aquí estamos en silencio Y únicamente podremos resolver la tirada nosotros mismos Sin ayuda de nadie Cuando un jugador llega a la planta de arriba Pues se mete en la escuela y está a salvo No seguirá jugando Pero puede seguir ayudando al resto de jugadores que se hayan quedado atrás Si todos los jugadores llegamos a la escuela Habremos ganado la partida Pero no todo es tan bonito Ya que el fantasma avanza y nos persigue Cuando todos nosotros hayamos jugado un turno Y le vuelve a tocar el turno al jugador que tiene el reloj El fantasma avanza Y va a avanzar tantas casillas como tenga en la loseta en la que se encuentre Es decir, si está aquí, pues avanzará una casilla Pero si ya ha llegado aquí Cuando le toca avanzar, avanzará dos casillas ¿Qué implica esto? Y el fantasma cada vez va a moverse más y más deprisa De esta manera, si le tocara moverse aquí dos casillas Uno, dos Y pillara a un jugador Todos los jugadores hemos perdido ¿De acuerdo? Así que nos tocará volver a intentarlo otra vez Y ya está O ganamos todos llegando a la escuela O perdemos todos si el fantasma alcanza a uno de nosotros Fácil, ¿verdad? Y en eso consiste Wizardry, Escuela de Magos Y nada, ¿qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión en los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber mediante un like Y si no conocíais el canal Recuerda suscribirte para estar tanto a más juegos, partidas y mucho más Por mi parte, poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego!